Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Hola, hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, seguimos con el reto de Final Fantasy VIII Remastered. Bueno, avanzamos hacia la siguiente parte. Hoy tenemos que buscar el barco de los Ed Blancos, lógicamente después de haber hablado con Edea, de que nos entregara Edea la carta, ¿vale? de identificación, porque si no, el barco no nos aparecerá. Seguramente os pase, a los que no hayáis jugado nunca, seguramente os pase lo que me pasó a mí la primera vez, ¿no? Que estuve buscando por aquí como loco el barco, que... a ver, se entiende que es complicado, ¿no? Porque está bastante escondido, pero bueno, os voy a enseñar hoy un pequeño truquito, así de gratis, ¿vale? No os pienso cobrar, para saber dónde está, ¿vale? El caso, mira chicos, nos venimos por aquí, ¿vale? A ver, ¿esto no baja por aquí? Sí, vale. Bueno, el caso, nos venimos por aquí. ¿Veis estas marcas azules? ¿Vale? Nos colocamos aquí. Bueno, os enseño el mapa. Está justamente aquí, ¿vale? En esta cosa redonda que yo le identifico como un... no sé, como un crustáceo. No sé, algo parecido. Bueno, y giramos la cámara desde aquí, ¿vale? Y ahora, nos ponemos aquí enfrente, en este hueco, y ahí vemos el barco, chicos. De nada, chicos. Nada. Estoy aquí para ayudaros, ¿vale? De nada. Podéis suscribiros. Identificaos. Roman Leonhard, del Jardín de Balan. Llévame ante el capitán. Yo soy el capitán. ¿Qué quieres? Te advierto que lo que digas puede ser causa de expulsión inmediata. Quiero ver a Eleon. Venimos de buena fe. Edea nos ha indicado el lugar. ¿Edea? ¿Por qué? Edea ya está libre del dominio de la bruja Artemisa. Ahora está de nuestra parte. Ya no hay necesidad de ocultar a Eleon. Hemos venido para protegerla, de la bruja Artemisa. No tengo razón para creeros. Abandona del barco. Pero, tío, que tengo una carta de Edea. Toma la carta. Pero que no corras. ¿Qué pasa de mí el tío? Que se va corriendo. Bueno, bueno, como está aquí el patio. Vaya. ¿Cuánto tiempo sin veros? Ala. Ya está aquí Watts. ¿Y Zon? ¿Quién? ¡Ah, Roman! ¡Qué sorpresa veros por aquí! ¿Cómo estáis todos, eh? Cuando salimos de Timber, huyendo del ejército de Galvadia, nos ofrecieron refugio en este barco. Casi morimos ahogados. Todo por culpa de este tío. Lo del mar fue idea suya. No digas eso, eh. ¿Por qué viniste conmigo entonces? Y permíteme recordarte que el primero que saltó al agua fuiste tú. Estos dos no han cambiado en nada. ¿Y Rinoa? Luchamos juntos contra la bruja Edea. Rinoa ha estado inconsciente desde entonces. Está en la enfermería del jardín. No sé qué le ha sucedido. No hemos podido proteger a nuestro cliente. A Rinoa. Lo siento. ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije? Que si algo le pasaba a Rinoa, no te lo perdonaría jamás. ¿Y tú? ¿Y tú? Zom, basta ya. Sin duda, habrán hecho todo lo posible. Sé que Roman y los suyos nunca abandonarían a Rinoa. ¿No es así, Roman? Hemos venido a este barco en busca de Helion para impedir que caiga en malas manos. Pero también porque pensamos que ella quizá pueda ayudar a Rinoa. Haz visto, Zom. Rinoa se pondrá bien. ¿Acaso no lo dijo ella misma? Que volvería para luchar con nosotros por la independencia de Timber. Vale, pero Roman, te lo diré una vez más. Si algo le llega a pasar a Rinoa, te arrepentirás. Vaya, sí que se ha enfadado con nosotros, Zom. Bueno, pues en ese caso vamos a darle algo para que, oye, se ponga de buenas con nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué tal la revista Mil Novias? Es curioso. Puedo pasarme horas mirando el mar y no me aburro. Toma, tío. También he aprendido un poco del arte de la navegación. Es mucho más difícil que manejar un tren. En el mar no hay rieles que te mantengan en el camino. ¡Ah! ¡Mil Novias! ¿Cómo puede ser? Eh, oye, esa revista que tienes ahí, por casualidad... ¿No querrías vendérmela? No, te la doy gratis, tío. Te la doy. ¿En serio? No sabes lo feliz que me haces. Gracias, gracias. Te daré esto a cambio. Venga, dame la carta de Siva. Eso es. Gracias. Bueno, pues esto... Ya os he dicho que no vamos a hacer el 100%, pero si queréis... Vale, vosotros. Eh, lo podéis hacer, ¿no? Ya sabéis. En las tarjetas encontraréis la guía al 100% del original. Lee esto. Tío, es la letra de mamá Ede. ¿De veras la escribió ella? Vosotros también la llamáis mamá Ede. Ella nos ha criado y nos ha educado. A nosotros también nos crió Edea. Las circunstancias nos llevaron a luchar contra ella y así la hemos recuperado. La temible bruja Edea ha vuelto a ser nuestra querida mamá Ede. Gracias, Roman. Gracias a todos en nombre de la tripulación. Vuestro saludo es idéntico al nuestro. Mamá Edea nos ha dicho que este saludo fue lo primero que decidió al crear a los sets. Ajá. ¿Este punto de extracción por casualidad no será Santus? ¡Oh, yeah! Vale. ¿Y qué me cuentas más? En la carta dice que buscáis a Elyon. Lo siento, ya no está con nosotros. A Elyon la habíamos dejado en vuestro jardín. Y luego nos la devolvisteis cerca de Fisherman Horizon, ¿recuerdas? Después partimos rumbo al este para alejarnos lo más posible de la bruja Edea. Pronto nos topamos con una flotilla de la Armada de Galvadia. Eran muchos buques y aparentemente buscaban algo. En un descuido nos descubrieron y comenzaron a perseguirnos. Escapamos a toda velocidad, pero el barco se averió. No podíamos entregar a Elyon a la Armada de Galvadia. Nos preparamos para luchar. Entonces apareció un buque de Estar. Comenzó la lucha entre las naves de Galvadia y Estar. Y de pronto nos encontramos en medio de un fuego cruzado. Sobre lo que ocurrió después, nosotros mismos no logramos ponernos de acuerdo. Uno de los buques de Estar se arrimó a nuestro navío. Nos indicaron que transbordáramos a su buque. Decían que deseaban protegernos. Por supuesto, nos negamos. Estar era tan poco digna de nuestra confianza como Galvadia. Los soldados de Estar trataban de convencernos cuando en torno nuestro recrudeció la batalla. Los soldados desistieron de sus intentos y su navío comenzó a separarse del nuestro. Pero en ese momento, Elyon, quien había presenciado la escena de en silencio, saltó de improviso al barco de Estar. ¿Por qué haría algo así? Nos quedamos anonadados. En medio de la confusión, la nave de Estar se alejó a toda velocidad del lugar de la batalla. Después nosotros... Pero no, eso es otra historia. No la hemos visto desde entonces. Cuando terminemos de reparar el buque, pensamos partir rumbo a Estar. Lo siento, Roman. No hemos podido proteger a Elyon. O sea, que Elyon se encuentra en Estar. Pienso que sí. ¿Ya has decidido a dónde vamos? A Estar. ¿A Estar? Un país misterioso, conflictivo. Y con las montañas que lo rodean, no sé si podremos llegar con el jardín. No importa, rumbo a Estar. Partimos, sí. A la orden. Bueno, más bien que rumbo a Estar, más bien que a Fisherman, ¿no? Porque no se puede ir a Estar. Así, desde aquí. En principio salimos desde aquí. Vamos por aquí abajo. Vamos. 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 Isabel. Yes. No. Vamos. Вдique. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Vale, aquí está Bala. Y por aquí tiene que estar el puente. Bueno, aquí está Fisherman ya. Vamos, Rinoa. Vamos a buscar a Eleon. Eleon hará que podamos estar juntos otra vez. Perdonadme, amigos. No puedo seguir así. Está un poco lejos, pero llegaremos. Sí que está lejos. Más de lo que pensaba. Me pregunto qué estoy haciendo. Sí, iré a Estar. Buscaré a Eleon. Hablaré con ella. Pero aunque lo haga, quizá no sirva de nada. Lo sé. Y sin embargo... ¿Cómo he cambiado? ¿Qué estarán haciendo los otros? A lo mejor se están riendo de mí. O quizá se han enfadado. ¿Tú crees? En verdad me preocupa terriblemente lo que la gente piense de mí. Pero no me gusta nada esa parte de mí. Por eso no quería que nadie llegara a conocerme a fondo. Quería ocultar esa parte mía que detesto. Roman es un tipo insociable. Nadie sabe qué piensa. Para mí es mucho más cómodo que la gente tenga esa imagen de mí. Pero no se lo digas a nadie. Es un secreto. ¡Rinoa! Roman, ¿cuánto has tardado? ¿La princesa sigue durmiendo? A lo mejor se despierta con un beso del príncipe azul. Kistis. ¿Habéis venido hasta aquí solo para decir bobadas? Vas a estar, ¿verdad? Nosotros vamos contigo. Somos la escolta de Dea. ¿Vamos, Roman? Nosotros también vamos a estar. Vale. Debemos partir cuanto antes. ¿Para qué quieres ir a estar? Debo ver al profesor Odine. ¿El profesor Odine? Te suena ese nombre, ¿no? Odine. Sí que me suena. Ya me acuerdo. ¿Para qué quieres verlo? La bruja Artemisa está viva. Puede controlar mi cuerpo en cualquier momento. Si eso sucede otra vez, volveré a ser una bruja malvada destinada a aterrorizar a la gente. No quiero volver a pasar por eso. Quiero vivir tranquila, en paz. Si fuera posible, quisiera dejar de ser bruja. Deshacerme de todos mis poderes. Tal vez el profesor Odine sepa cómo hacerlo. Tal vez él pueda salvarme. Entiendo. Está bien. Vayamos todos a estar. ¿Ya estáis aquí? ¡Qué rápido! Han ido a echar un vistazo. Roman, ¿qué tal? ¿Rinoa todavía duerme? Rinoa está muy mona cuando duerme, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos en serio? ¿Cuál es la situación? ¿Podemos entrar en Star? ¡Uy, uy! Te has puesto rojo como un tomate. Selfie, déjalo en paz. O se mosqueará contigo. Star está en este continente, ¿verdad? Y dicen que es un país enorme, ¿no? Pues no sé, tío. No lo hemos visto por ninguna parte. No estaba ni al norte ni al sur de aquí. ¿Por qué no miramos al este? Venga, vale. Me voy a llevar a mamá Ede. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, pues ahora sí, chicos. Entramos en la gran salina. Vale, le voy a poner algún jefe. Los de... Los de Cell. Y ya está. Jefe extraer y objeto. Por aquí no se ve ningún poblado. Edea tiene un especial muy bueno que nos va a venir muy bien. Que es luz helada. Que quita bastante vida. Con lo cual... Si tenemos la posibilidad y la oportunidad de que se ponga con la vida en amarilla. Lo usaremos. Parece que el viaje será más largo de lo que pensábamos. No te preocupes. Nosotros te defenderemos de cualquier monstruo que aparezca. Gracias, Cell. Pero no os he traído para que me defendáis. Mientras siga siendo yo misma, no hay nada que temer. Pero si la temisa llega a apoderarse de mi cuerpo... En ese caso, creo que todos sabéis lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué os habéis puesto todos tan serios? Venga, vale, vamos. Vale, ahora aquí vamos a tener un combate contra un jefe. Abaddon. Que la verdad es muy fácil. Lanzándole pociones o ultra pociones y todo eso. O sea, curándolo. Como es un zombie. Pues le vamos a quitar bastante vida. Y sobre todo ya con Edea. Haciéndole también el especial luz helada. Nos lo vamos a cargar enseguida. Y luego que le afecta el fuego. Si le hacemos con Ifrit, lo que sea. También nos lo vamos a cargar. Vale. Vamos a guardar aquí cuando derrotemos al Abaddon. Así que venga, de momento. Vamos a avanzar por aquí. Ahí está. Ahí está. Parece un muerto en vida. Usad magias y objetos de beat. Vale. Toma. Toma ya. Toma ya. A ver, ¿quieres más? Toma, mira. Una poción X para ti. A ver si te gusta. Venga, toma, toma. Hasta luego, pero ya. Tú y Lizzie. Bueno, pues aquí vemos lo poquito que dura el Abaddon, ¿no? Vale, a ver, no sé si avanzar un poco más. O guardar ya. ¿Avanzamos o qué? Sí, venga, avanzamos. Se ve algo. Bueno, ahora vamos a tener el siguiente sueño con Laguna. El quinto. ¿Qué estará ocurriendo? Me pregunto qué pasará ahora. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Qué es este sitio? Esto escapa a mi entendimiento. Yo tampoco sé muy bien lo que estoy haciendo. No hay garantía de que lleguemos a estar. Pero a pesar de todo... No podemos dar marcha atrás. Parece que se ha parado. Venga, salgamos. Roman, ¿qué haremos ahora? Después de todo lo que ha pasado, ya nada me sorprende. Creo que todos sabemos lo que debemos hacer. ¿Qué es esto? Yo ya no entiendo nada. Me pregunto qué sucederá ahora. Pues que nos vamos abajo con el ascensor a toda pastilla. ¡Idea! ¡Vamos! ¡Vamos! Con la tecnología que tienen aquí, sin duda ya sabrán que hemos entrado. Puede que nos consideren enemigos, estad atentos. El pitido, no. No puede ser que suceda justo ahora. Pues sí, sucede. A ver, el flaco y el grandote, iréis a trabajar al Lunatic Pandora. Y tú ayudarás aquí, los demás seguid trabajando. ¡Qué hambre! ¡Eh tú, aquí no se habla! Mira que eres flojo. Apenas tres días y ya te estás quejando. Cuando yo era joven, trabajaba en el sol a sol sin dormir. ¿Cómo estarán, Kiroshi Ward? ¿Cuántas veces tengo que decirte que aquí no se habla? Ahora que lo recuerdo, ya es hora de comer. Tú seguirás trabajando como castigo por hablar de más. Y tú, peludo, tampoco comerás hasta que termines tu tarea. ¡Ey, ey! ¿Cómo que hasta que termine su tarea? Mi trabajo lo acabo en dos o tres horas. Pero el de este tío, le llevará por lo menos tres días. Vale, entonces no comerán tres días. Y si no le gusta, que se apresure. Oye, ven a ayudarme. Yo solo no puedo con el grandote. Cuidado con hacer alguna tontería en mi ausencia. Que la cámara de vigilancia no os pierde de vista. Oye, ¿estás bien? Se te ve un poco débil. ¿Cuánto hace que no comes? ¿No tendrás fiebre? ¿Te tienes miedo a las alturas? ¡Pam, pam! ¿Que tienes hambre? ¡Ja, ja! ¿Qué cosas dices? Parece que el idioma de estos tíos, pam, pam, quiere decir gracias. Eres el primero que se ha preocupado por él. A esos pobres bichos les dan la mitad de comida y la mitad de horas de sueño. Y encima, les endilgan trabajos más duros que a nosotros. Aprobar, aprobar. A ver, chichale bien esta vez. Parece que no. Odine ha empezado otro de sus experimentos en el laboratorio de arriba. ¿Qué quieres? ¿Te hace falta una herramienta? Te la alcanzaré. Espera. Creo que está por aquí. ¡Eh, tú! Sí, tú. Ahí. Cerca del ascensor. Vete a llamar al guardia del laboratorio de arriba. Dile que es una emergencia. Sí, señor. A sus órdenes, señor. ¿Emergencia? Apuesto a que aquellos dos están haciendo de las suyas. ¿Qué esperas? Ya voy, ya voy. Ah, me olvidaba. Toma. No. Pero Laguna, hijo. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Lo siento. Lo siento tanto. Soy un infeliz. Perdón, perdón. Oye, lamento interrumpirte, pero... ¿Qué quieres? No sabes cómo me siento. Cómo me odio a mí mismo. ¡Guau! Ja, ja, no. No has visto a un fantasma. Por mal que traten a los mumbas, cuando les encargan tareas peligrosas, les ponen cuerdas salvavidas. ¡Ey! Me lo hubieras dicho antes. Tú sí que eres un gran tipo. No se ven muchos tíos así últimamente. Serías el líder perfecto para llevar a cabo nuestro plan. ¿Qué plan? Te lo explicaré. Star se encuentra dominado por Adel, quien con su despotismo se ha ganado el rechazo del pueblo. Aún estamos desorganizados, pero planeamos unir nuestras fuerzas y derribarla algún día. No hay nadie más poderoso en el país y no es una persona común y corriente. Nos enfrentamos con una bruja. Si no planeamos bien las cosas, nos saldrá el tiro por la culata. Por eso, ahora soportamos y esperamos. La mayoría de los opositores al régimen de Adel poseemos alguna especialidad técnica, de modo que estudiar cómo derrotarla no es problema. Pero para poner en práctica el plan hace falta un hombre de acción. Necesitamos a alguien como tú, un hombre sincero y fiel a su conciencia. ¿Qué? ¿Todavía no has ido? ¿Qué estáis tramando? Ya veréis. ¡Basta ya! A ver, venga, muérete, tío. No seas pesado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, la veo, la veo. Ah, mi querida L, te he echado de menos. Ahora, ahora, están descuidados. Y cuando lo hayamos derribado, a escapar. Pero antes, a revisar el equipo. Sí. A revisar el equipo, pero bien. Ponemos esto, esto y esto. Y ahora en guard. Vale. Ponemos esto, esto y esto. Estamos listos. Sí. Muy bien, a la carga. ¡Vamos! 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 No está en guardia. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! «Presupu... ¡Miento!» ¿Qué hablan? Profesor, usted llegó a la conclusión. No está el guardia. ¡Vamos! 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 ¿Cómo le ha venido a la mente una idea tan revolucionaria? A nosotros no se nos hubiera ocurrido jamás. Cho-che-ke-che, ya me he olvidado. Dicen que la estación Lunaside, esa que construyeron en el espacio para observar la luna, tiene un presupuesto miles de veces. No, decenas de miles de veces superior al nuestro. ¿No podrían darnos un poco de ese dinero? Si no hay pasta, no hay pasta. Vale, venga. Que me quiero ir de aquí ya, eh, tío. Hola, me estabas esperando. Pam, pam. Vete ya y ten cuidado, que no te vayan a capturar de nuevo. Porra, se me había olvidado. Y había prometido que lo invitaría a comer y a dormir la siesta en mi casa. Bueno, lo importante es que está en libertad. No te alarmes, es miembro de nuestro grupo de oposición. Como es asistente de Odine, nos informa sobre lo que ocurre en el centro. ¿Nuevos miembros? Bienvenidos, bienvenidos. Buen jaleo que habéis armado allá abajo. En el momento justo. No creo que valga la pena quedarse en el centro. ¿Por qué? ¿Por Odín? ¿O es que Adel ha decidido cortarle el presupuesto? No, es Odine, otra de sus locuras. Ha perdido el interés por el Lunatic Pandora. Y en cambio, ha encontrado un nuevo juguete. Ahora solo le interesa una niña pequeña, una tal Eleon. ¿Eleon? ¿La conocéis? ¿Que si la conocemos? ¡Hemos venido en su busca! ¿Dónde está, eh? Dímelo, ¿dónde está Eleon? Sin duda el profesor sabe dónde está. ¡Ajá, el profesor! Iré a verlo. A vosotros ya os he dado suficientes problemas. Escapad mientras podáis. ¡Espera! Estamos en deuda contigo. Si buscáis a esa pequeña, necesitaréis ayuda. No podréis enfrentaros los tres solos a Star. Mejor dicho, a Adel. Dejad que os ayudemos. No con los puños, pero sí con nuestros conocimientos e información. No es una mala oferta. Sabemos demasiado poco de Star. Sería muy triste que nos volvieran a capturar en plena calle, como la otra vez. Sin duda, Ward piensa igual que yo. Ah, sí, vale. Nos ayudaréis entonces, pero con una condición. Nosotros también colaboraremos con el movimiento contra Mabel. Es Adel, Laguna. A-D-E-L. Habla con un poco más de cuidado. ¿Quieres? Me das vergüenza, tío. Mira, Ward. Tiene cara de querer decir lo mismo. ¿No sientes su mirada, Laguna? Sí, sí que la siento. Siempre, siempre. Pero ¿qué importa cómo se llama una persona? Lo importante es el corazón, los sentimientos. Eso vale mucho más que las palabras. Tienes razón. Cuesta seguirte el tren, pero me gustas. Quiero que seas nuestro líder. Sé que es un pedido difícil. No hay problema, amigo. Pero primero debemos encontrar a Eleon. Voy a ver a Odine. Esperadme aquí. Lo he hecho de nuevo. Qué vicio este de contestar sin pensarlo dos veces. Pero si hasta ahora me ha salido todo más o menos bien. ¿Para qué preocuparse? Vale, bueno, venga. ¿Dónde se habrá metido? Armas 1. La revista. Vamos a guardar aquí, chicos. Y ahora sí, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, como siempre, comentadlo, compartidlo. Dadle a like, suscribiros al canal. Para más vídeos y series, no olvidéis de activar la campanita para las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo con más Final Fantasy VIII Remastered Modo Reto. Con la siguiente parte, que ya llegaremos con Squall y compañía a estar, ¿vale? Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!